People in the house I got my man mucho over there I got live niggas over there Oye, metelo pa' Voy para arriba y para abajo Con el boricua del carajo De derecha a izquierda, está rulando hierba Tócalo mucho Heineken fresca Curvas y rectas, este shit la mierda Tierro cuerda, controlando observa Culos y tetas, muévelo cerda Que ladre tu perro que a la que muerda lo mato Sube el volumen que tenemos para rato El Brad es mi barrio con un dj En los platos, que tenga tacto Sonido exacto Sonando en tu carro y en la línea del bajo Tengo el blunt en los labios, suelto el humo Y me relajo, cuenta hasta cuatro Rimando exacto Mezclando la pista como el cachis y el tabaco En el grato estoy viviendo como en Gran C